Hola a todos chavales, aquí AlevinLuke comentando y hoy estoy aquí en el vídeo del sorteo de las 3 cuentas chetadas para todos vosotros Y bueno, quería decir que han participado mucha mucha gente, lo que viene siendo mucha 37 participantes, aquí lo veis Y bueno, me ha gustado este sorteo porque la verdad es que ha habido muchos participantes Ha tenido mucho apoyo, dije 50 likes y casi son 60 Y bueno, la verdad es que estoy bastante contento, ahora mismo ya estoy bien Porque dije que estaba un poco apagado y eso Ahora ya estoy incluso con más ganas de seguir con Youtube que cuando empecé Y bueno, pues me estoy viendo aquí por la ventana que está nevando, ¿sabes? Y yo aquí como un pringao porque está cuajando y todo Y aquí neva una vez cada 3 o 4 años, no os exagero Y bueno, sé que estáis nerviosos así que vamos a empezar ya con el sorteo Copiamos, va a ser en la página de sorteados, aquí está Y bueno, espero que tengáis suerte Como siempre, haré más sorteos Antes de empezar con el sorteo, esto es muy importante Si no os toca, no tenéis por qué dar dislike Solo por eso, porque no os toque Porque esto es totalmente al azar Así que, entiendo que si hay haters, que deis dislike porque soy hater Que deis dislike porque no os gusta el vídeo Todo eso lo entiendo, pero que deis dislike porque no os ha tocado Eso ya no lo puedo permitir Así que, esto, lo que os acabo de contar suele pasar en muchos sorteos No solo en los míos, sino también en los de mis amigos Y todo eso Y pues eso, eso molesta bastante Y bueno, vamos a pegar ya los nombres En la descripción os dejaré estos tres guiazos Para que veáis quién ha participado Y quién no Y pues para ver si estáis ahí Y los que tienen dos... He puesto dos veces su nombre Es porque tienen más posibilidades de ganar Porque me gustó mucho su comentario que puso en el vídeo del sorteo Que ya dije que el comentario más original tendrá más posibilidades Entonces he puesto su nombre por dos Así que, se supone que tiene más posibilidades Entonces aquí, número de premios, tres Aquí veis todos los nombres Participáis, me imagino que todos los que pusieron el comentario por lo menos Y bueno, sin más espera Vamos a darle ya Y estos son los ganadores De Saks Megarock Y Pabusky10YouTube Felicidades a los tres ganadores Gracias por participar a todos los que no Los que no les haya tocado Pero esto es totalmente al azar Y habrá más sorteos, obviamente Y a ver si seguimos los demás vídeos Con el apoyo que hemos estado teniendo estos últimos días Y muchísimas gracias por estar ahí, como siempre Y un saludo, chavales